Bueno, les voy a contar de rapidez, mi cuenta de Instagram me la inhabilitaron, o sea, para las personas que les caigo mal, bacanísimo, estarán festejando. Pero no por mucho. Andrea Valdiri desaparece misteriosamente de sus redes sociales y alarma a sus seguidores. La cuenta de Instagram de la reconocida influenciadora ha desaparecido de un momento a otro. Hace tan solo unas horas, los seguidores de la Valdiri se encontraron con la sorpresa de que su cuenta ya no aparecía en el buscador de la popular red social. Andrea Valdiri, famosa por su contenido en las redes sociales, ha dejado a sus seguidores llenos de dudas y preguntas. La bailarina barranquillera solía compartir detalles de su vida personal, laboral y amorosa a través de Instagram. Sin embargo, desde su separación con Felipe Saruma, Valdiri se había vuelto aún más activa en la red social, compartiendo contenido a menudo en donde mostraba y hablaba de su proceso de transformación, su cambio físico y presumía de su soltería. Tan solo comenzar el mes de febrero, sus millones de fanáticos empezaron a reportar que su cuenta no aparecía en el buscador de Instagram. Como era de esperarse, esta sorpresiva noticia de la desaparición de los seguidores y publicaciones de Andrea Valdiri se volvió tendencia en diferentes páginas de entretenimiento digital. Algunos seguidores piensan que esto simplemente se trata de una estrategia de marketing muy usada por los famosos en el último tiempo, con el objetivo de captar más audiencia. Sin embargo, la Valdiri usó el perfil de Instagram de una de sus hijas para hablarle a los seguidores sobre su situación. Bueno, les voy a contar de rapidez, mi cuenta de Instagram me la inhabilitaron porque hay personas que me están preguntando, macho, por aquí. Te aparecí en el Instagram de Isabela para comentarle. O sea, para las personas que les caigo mal, bacanísimo, estarán festejando, pero no por mucho. Y para la gente que me quiere, que les hago falta, hermana, que les hago el día, vamos a resolver el chicharrón, porque es el chicharrón, me toca hablar así despacito porque aquí paso mi culo de pena. A pesar de la explicación de Andrea Valdiri, las especulaciones continúan, pues no quedó muy claro lo que ocurrió. No sabemos si esto se trata de una estrategia de marketing inteligente o una penalización de Instagram para la Valdiri por violar las políticas de la plataforma. Cabe mencionar que la reconocida influenciadora de Barranquilla ha sido objeto de acusaciones de infidelidad en el pasado. Según los informes, su expareja Felipe Saruma habría encontrado mensajes comprometedores entre Valdiri y un cantante de vallenato, lo que sugiere una posible relación paralela. Estas acusaciones surgieron después de la separación de Valdiri y Saruma en noviembre de 2023. Los rumores indican que la infidelidad de Valdiri podría haber sido la causa principal de la ruptura. Sin embargo, hasta el momento ni Valdiri ni Saruma han hecho declaraciones específicas sobre los rumores de infidelidad. Además, un conocido de Valdiri ha hecho declaraciones que sugieren que ella podría haber sido infiel en sus relaciones anteriores. Pero es importante mencionar que estas son solo acusaciones y rumores, y no se ha confirmado ninguna infidelidad por parte de Valdiri. Por otro lado, algunos internautas opinan que Andrea Valdiri no aguantó la presión y las críticas de la gente, y esta habría sido la razón principal por lo cual se toma un descanso de las redes. Reiteramos que estas son solo opiniones y comentarios no verificados que circulan en las redes sociales. A pesar de toda la polémica que hay a su alrededor, Andrea Valdiri continúa siendo una figura sobresaliente en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde es conocida por sus sensuales bailes, su atractiva forma de vestir, y por su alma emprendedora que inspira a millones de seguidoras. A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida personal, Andrea ha logrado convertirse en una de las creadoras de contenido más destacadas de la actualidad. Y bueno familia, eso ha sido todo por el momento. ¿Qué opinan de todo esto? Espero que hayan disfrutado de este tema interesante sobre Andrea Valdiri. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!